Comenzamos entonces el taller de hoy sobre la contemplación en los escritos espirituales en San Juan de la Cruz, Santo Padre del Carmelo Teresiano, del Carmelo Descalzo. Próximamente, el 14 de diciembre, celebraremos una vez más la Solemnidad de San Juan de la Cruz, el santo que nació en Fontiveros, en Ávila, el año 1542, instrumento providencial en mano de Teresa de Jesús, que le ayudó en su renovación de la orden desde la primera fundación de frailes contemplativos en Duruelo, España, el 28 de noviembre de 1568. Enfermo en Úbeda, se fue a cantar Maitines al ciclo, en la noche del 13 de diciembre del año 1591. San Juan de la Cruz es el guía indiscutible de los caminos del espíritu. Celebres son sus tratados, sus escritos, su vida del Monte Carmelo, noche oscura, cántico espiritual y llama de amor viva. Pío XI le confirió el título de Doctor de la Iglesia Universal el 24 de agosto de 1926. San Juan de la Cruz es el padre y maestro espiritual del Carmelo Teresiano, doctor de la vida cristiana en su dinamismo teologal, cantor de la hermosura de Dios y de la belleza de la creación. Su recuerdo se transforma hoy en liturgia viva, a través de la alabanza divina, su oración y su poesía. Su canto eterno de gloria se hace viático y plegaria del Carmelo peregrino aquí en la tierra. Su doctrina fue una exegesis viva del Evangelio. Por eso la palabra de Dios ilumina su experiencia y sus enseñanzas y tiene alcances insospechados en la meditación de esa palabra. La liturgia de esta solemnidad es palabra de Dios y palabra de Juan de la Cruz en una síntesis de meditación y alabanza. Quiero aclarar que este taller tiene su fuente en las enseñanzas que he recibido del padre Maximiliano Reis García Carmelita Descalzo, hoy vive en Burgos. Enseñanza recibida mientras fui alumno del Máster en Mística en la Universidad de Ávila en el CITE Centro Internacional Teresiano San Juanista y que está en Ávila en España y la fuente principal está tomada de los escritos teresianos de su libro A la Saga de Tu Huella de la editorial Monte Carmelo editada en Burgos al año 2004. Todo este taller tiene su fuente en los escritos del Santo Padre San Juan de la Cruz Noche Oscura Subida del Monte Carmelo Cántico Espiritual Llamada por Viva Epistolario y otros escritos menores y en este taller se indican las referencias a medida que lo voy comentando Referencias de su vida en Monte Carmelo Noche Oscura Cántico Espiritual Llamada por Viva u otros escritos Vamos a comenzar entonces Y bueno, les aviso que este taller queda grabado en YouTube para que lo puedan compartir Bueno, si se pueden suscribir a mi canal de YouTube también me haría una ayuda Y se puede compartir libremente Y también quiero dar gracias a ustedes que me están escuchando ahora de haberme invitado a realizar este taller con motivo de la próxima celebración de la festividad del Santo Padre San Juan de la Cruz el 14 de diciembre Así que muchas gracias a ustedes a esta excelente audiencia Comenzamos con el primer punto La contemplación Una forma de oración La oración porque es relación interpersonal Dios creyente Es esencial Intrínsecamente dinámica Proceso e historia Un proceso, una historia en lo que se revela cada vez más la verdad de cada uno de los protagonistas Y esta Y esta al ser más personal en la relación es comunión Como dice el santo en cántico espiritual más igualdad de amistad Cántico espiritual 28 Pueden ir tomando notas de las referencias de los libros de San Juan de la Cruz para poder luego confrontar Yo las voy a ir dictando En el lenguaje sanjuanista la contemplación forma de oración Abarca un largo periodo El que va desde el final de la meditación propia de los principiantes hasta la terminación del proceso espiritual Una larga jornada Un proceso con sus secuencias bien definido Aun cuando hay un hilo conductor también bien definido desde el principio Hay que recorrer ese camino con detenimiento y ojo atento ojo a visor para que no se escape ningún detalle Siempre iluminador de este mosaico espiritual que ha creado el doctor místico Esto es más necesario si se tiene en cuenta que el santo no obstante sus reiteradas promesas como las hacen en su vida Montecarmelo 2.14 No nos ofrece nunca una exposición directa y sistemática de la contemplación de la contemplación oscura y general subida a Montecarmelo 2.14 de la noticia general confusa amorosa subida del Montecarmelo 3.33 Hagamos una introducción al margen Juan de la Cruz se puso a escribir por motivos pastorales catequéticos si se quiere Sabía que hay muchas almas con mucha necesidad en este campo y que por otra parte faltaban guías idóneas y despiertas que las guían hasta la cumbre como lo explica en el prólogo 3 de su vida cuando digo su vida diré su vida a Montecarmelo cuando diga noche diré noche oscura cuando diga llama diré llama de amor viva y cuando diga cántico cántico espiritual ve sabía igualmente que la contemplación inicial es común y acaece a muchos noches 181 y luego comenta todos los más entran en ella en el mismo texto y aunque diga que si hayan cosas escritas tratando del mismo texto y que no quiere gastar tiempo el mismo texto nos ofrece unas preciosas enseñanzas a veces parece que le descompone un tanto el panorama desolador que contempla particularmente debido a la desafortunada actuación como dice en su vida de los acompañantes que crucifican a quienes están en este trance la necesidad pastoral de iluminar este campo de la vida espiritual se hace a los ojos urgentes a sus ojos urgentísima cuando el contemplativo progresa en el camino de la relación con Dios y se encuentra en una densa dice el santo horrenda y espantosa noche purificadora del espíritu noche 182 antesala de la noche serena y del ameno huerto deseado dice el santo en cántico espiritual de la comunión transformante de esta etapa contemplativa hay muy poco lenguaje y aún de experiencia muy poco noche oscura 1-2 y manifiesta la urgencia de tratar de esta de la cual dice el santo tenemos grave palabra y doctrina noche oscura 1-13-3 la contemplación es un término con un valor paradigmático uno de los puntales del sistema místico de San Juan de la Cruz la palabra con que interpreta la experiencia y la realidad de la noche el cambio del camino espiritual producido por una acción de Dios con efectos iremos explicando el término está emparentado con la noche oscura con la mística teología y por tanto con las virtudes teologales que son estructuras básicas del sistema espiritual sanjuanista mejor y antes de la vida cristiana en sí misma todo esto irá evocando a su tiempo seguimos con primera aproximación de la contemplación porque la contemplación con un largo espacio de tiempo necesariamente en una realidad cambiante viva ni es ni significa en todo el trayecto espiritual lo mismo ni será idéntica la experiencia del creyente ni uno mismo el discernimiento ni el comportamiento que ha de tener el orante aunque como acabo de decir el hilo conductor o los elementos esenciales aparecen en todas las etapas sin embargo hay matices que van apareciendo noche oscura 2.17 7 lenguaje de Dios al alma de puro espíritu a espíritu puro igual noche oscura 2.17 4 y la contemplación pura consiste en recibir llama 3.36 así retiradamente afirma la pasividad del orante la acción de Dios que empieza a ser constatable y el don de desauración de Dios o el modo de la misma en el espíritu y sin la mediación del discurso o de la actividad natural de las potencias del alma aunque escriba que como todas las acciones de la de la persona muchos actos engendran hábito y que así aquí muchas de esas noticias amorosas se hacen hábito en ella inequívocamente la contemplación de la que habla es sobrenatural pasiva escribe Dios comienza a poner en esta noticia sobrenatural su vida 2.15 y la contemplación y noticia que decimos es de lo ya recibido y obrado mismo texto lo mismo apunta cuando identifica contemplación y teología mística y aquí es que la contemplación por la cual el entendimiento tiene más alta noticia de Dios llama teología mística que quiere decir sabiduría de Dios y secreta su vida del monte carbelo 286 de que diga el doctor místico nos dice en su vida que descansen las potencias y no obran activamente sino pasivamente recibiendo lo que Dios obra en ella el mismo texto que las potencias actuadas en el mismo texto y que el alma está empleada por eso la experiencia del orante que no hace nada y que pierde el tiempo lo dice el mismo texto de su vida 14.4 el maestro carmelita constata que cesa la obra de las potencias en actos particulares sigo con el mismo texto y explica de alguna manera que le parece al alma que no hace nada porque no obra con los sentidos y potencias esto es se pone en un acto general y puro su vida quiero explicar un poco sobre lo sensitivo que a veces nos vuelven a preguntar es la capacidad del alma de aceptar la información del mundo por medio de los cinco sentidos el gusto el tacto el olfato la vista y oído y cuando hablamos de las potencias nos referimos a todo el bien y el mal que penetra en nosotros y lo hace a través de estas tres potencias que son la memoria el entendimiento y la voluntad en llama último texto en que se ocupa de esta contemplación inicial se explaya más sobre la dimensión pasiva de esta forma de oración y de la experiencia que comporta en el orante señalando también que se trata de un comienzo de los primeros pasos de un camino que supone un corte una superación de la manera anterior de relacionarse con Dios atrás queda el ejercicio meditativo ya sentado en el orante y habituado a las cosas del espíritu de alguna manera llama de amor 332 entonces ahora comienza Dios como dice a destetar el alma y ponerla en estado de contemplación y pasa sus ejercicios al espíritu obrando Dios en ello mismo texto es Dios el principal agente o simplemente solo Dios es el agente el artícipe sobrenatural dice el santo en otras ocasiones atribuye al espíritu santo esta acción en todo caso en la contemplación como dice en el llama es lenguaje de Dios en el que sobrenaturalmente se le comunica Dios lo hace en ella dice y distingue primero padeciendo después en suavidad de amor esto lo afrontará con más detenimiento en noche 2 cuando hable de la purificación pasiva del espíritu también aquí en llama presenta esta acción de Dios como noticia amorosa noticia noticia sobrenatural amorosa o noticia general oscura sin inteligencia distinta sin obrar nada con las potencias esto es acerca de estos actos particulares todo esto lo propone en llama no obrando activamente lo propone en su vida 12 15 12 frente a la manera natural de conocimiento que se da en la meditación que produce noticias distintas particulares en la contemplación le mudan el caudal espíritu llama 332 con una noticia general es decir sin su operación propia o sea natural mismo texto de llama sin operación del sentido discursiva plural y sucesiva y sigue en llama por lo tanto sin especificación de acto y luego dice en cántico espiritual sin ninguna obra ni oficio suyo activo contemplación oscura dirá no pocas veces así por ejemplo en cántico esta noche de la contemplación así introducen el sentido del verso en la noche serena y continúa llama la noche porque la contemplación es oscura que por eso la llama por otro nombre de mística teología que quiere decir sabiduría de Dios secreta o escondida en la cual sin ruido de palabra y sin ayuda de algún sentido corporal y es espiritual oscura de todo sentido y natural enseña a Dios ocultísima y secretísimamente al alma sin ella saber cómo lo cual algunos espirituales llaman como lo explican cántico entender no entendiendo cántico 39.12 por eso la contemplación inicial es novedad insensible y no se echa de ver su vida a monte carmelo 12.13.7 y apenas se experimentan los principios y surge la tentación de volver atrás aquí tiene su raíz la inefabilidad razona porque como aquella sabiduría interior no entró al entendimiento envuelta ni paliada con alguna especie o imagen sujeta al sentido de aquí es que el sentido e imaginativa como lo entró por ella por ellas no saben dar razón ni imaginarla para decir algo de ellas noche oscura 2.17.3 el discernimiento de este cambio en la relación con Dios es necesario y tiene que ejercerse cuidadosa y atentamente el santo habla de señales y anota primero la imposibilidad de meditar de gustar como en ello como solía su vida 13.2 en llama tampoco le atraen otras cosas particulares que son del mundo y en tercer lugar gusta de estarse con la atención amorosa de Dios también se puede confrontar en noche oscura 196 llama 34 cuando vuelva sobre esto en el libro primero de noche añadirá que la persona inmersa en esta purificación oscura contemplación ordinariamente trae la memoria de Dios con solicitud y cuidado penoso pensando que no sirve a Dios con su cura 193 además de estas señales que bien pueden llamarse psicológicas y que más directamente se refieren al ejercicio del acto de oración el doctor místico insisterá sobre todo en el camino moral que produce la contemplación en los inmensos bienes que produce el alma y de los que hablaré más adelante el comportamiento el comportamiento es también capítulo muy atendido por el santo no podía ser de otro modo él es un acompañante espiritual un guía de los caminos de Dios por eso tenía que prestar debida atención a la respuesta que el orante debe dar a esta acción de Dios en su interior en su espíritu el discurso sobre la noticia general amorosa viene introducido por un principio que se desarrolla y explicita en los consejos de comportamiento que ofrece escribe cuando un alma se pone más en espíritu más cesa en obra de las potencias en actos particulares subida 2.12 6 tal vez más sencilla porque más en consonancia con el pensamiento filosófico de occidente convertido en sentido común es la breve formulación que encontramos en llama conviene que el que recibe se haya modo se haya el modo de lo que recibe llama 3.34 en la aplicación de este principio el santo abre dos direcciones negativa y positiva es decir lo que ya no tiene que hacer la persona y lo que sí debe hacer para adecuar su comportamiento a la gracia que Dios está obrando en ella una respuesta a Dios será buena si parte del conocimiento de la acción o la gracia previa de Dios pues su voluntad lo que él quiere es que respondamos a la concreta gracia que él nos otorga y si no conocemos y si no conocemos que recibimos escribe Teresa de Jesús no despertaremos amar vida 10.4 no solo sino que nuestra respuesta no será adecuada la palabra de San Juan de la Cruz es inequívoca segura y firme el orante que experimenta esta contemplación inicial debe conducirse de modo totalmente contrario al que tenía cuando meditaba llama 333 ha de mudar el estilo y el modo de la oración dice también hay en llama apunta de nuevo la razón pues le mudan el caudal al espíritu recorde cuando el santo hablará de las señales que acompañan y revelan el paso a la contemplación que el orante no puede meditar ni discurrir ni gusta de ello antes solía subía 232 su primer consejo pues para quien se encuentra en esta situación es que no medite que no siga con el discurso meditativo subida 215 ni se entremeta en formas o meditaciones e imaginación en algún discurso aunque piense al no saber misterio de esta novedad contemplativa que se está asocioso y no haciendo nada dice el mismo texto así pues si antes le daban materia para meditar y meditaba que ahora antes se la quiten y no medite dice el llama choca con llama 333 choca con la experiencia de no poder y no gustar hacerse lo que antes hacía con gusto y provecho por eso por eso le aumenta el malestar y la desazón y no solo no consigue ya fruto alguno sino que impide el que se le esté dando explica el santo en cierta manera en cierta manera se le ha dado al alma todo el bien espiritual que había de hallar en las cosas de Dios por vía de la meditación y el discurso su vida en monte carmen en 2.14 también en llama 3.33 ahora ya los bienes no se le dan por sentido como antes llama 3.33 en este libro abunda en esta dirección no hace en el sentido corporal espiritual a cosa particular interior o exterior y sigue más adelante ni se emplee en la inteligencia distinta y se dirige directamente a estas personas o pues almas cuando Dios os va haciendo tan soberanas mercedes que os lleve por este estado de soledad y recogimiento apartándoos de vuestro trabajoso sentir no os volváis al sentido dejar vuestras operaciones que si antes os ayudaban ahora os hace ya Dios merced del ser el obrero o ser obstáculo grande y embarazo en el texto de llama y a los acompañantes espirituales les dice que ayuden procurando aniquilar la alarma acerca de sus operaciones y afecciones naturales con los cuales ella no entiende habilidad ni fuerza para el edificio sobrenatural apunta al santo un hecho que no se puede olvidar y que abre dos convergentes líneas de comprensión primero que la persona humana es por constitución sensitiva y espiritual en su acceso a la verdad por lo tanto progresiva y el segundo que dios en su relación con ella se atiene a este modo de la persona dice el santo va dios perfeccionando al hombre al modo del hombre subida 274 la lleva a primero e intruyendo por forma a imágenes y vidas sensibles a su modo de entender ahora naturales y ahora sobrenaturales y por discurso a ese sumo espíritu de dios subida 217 de grado en grado hasta en lo más interior el mismo texto y concluye que así a la medida que va llegando más al espíritu acerca del trato con dios se va más desnudando y vaciando a las vías del sentido que son las del discurso y las de la médita sensación imaginaria de donde cuando llegare perfectamente al trato con dios de espíritu necesariamente de haber evacuado todo lo que acerca de dios podía caer en sentido de ahí de ahí la crítica frecuente siempre que quienes quieren relacionarse siempre con dios a través de las formas e imágenes discursivas que son propias de la primera etapa espiritual la meditativa dice el santo no se estén siempre en ello los medios remotos subida 2 2 pensando que siempre había de ser así y si si el alma se quisiese siempre así a ella las cosas del sentido subida 2 17 6 o cuando se refiere a los espirituales que quiere que siempre trabaje el alma y obra de manera que nos dé lugar a que dios obre llama de amor 3 55 58 por eso el santo insiste a de mudar estilo con más claridad e insistencia se pronuncia sobre la actitud positiva que debe adoptar el orante en el que se le debe acompañar para que no decaiga no obstante la experiencia negativa de la inutilidad que le acompaña en los primeros compases de este cambio el santo escribe deshaciéndose de los modos y maneras anteriores aprenda a estar con atención y advertencia amorosa subida 2 12 8 a andar solo con advertencia amorosa también en llama 3 33 habiéndose pasivamente llama y en solidad ociosa llama déjese en las manos de Dios aun cuando admite alguna excepción de lo más razonable en el título del capítulo de su vida monte carmelo 2 15 escribió como a los que comienzan a entrar en esa noticia general de contemplación les conviene a veces aprovecharse del discurso natural y obra de potencias naturales y da la razón inmediatamente porque a los principios ni está tan perfecto el hábito de ella la contemplación ni por consiguiente está tan remoto de la meditación que no puede meditar ni descubrir y precisa que ha de meditar cuando el orante eche de ver que no está el alma empleada en aquel sosiego de noticia aunque con suavidad de amor y así lo noto también en su vida 2 12 8 porque la comunicación de Dios no es tan fuerte y continuada y porque está muy próxima la meditación en su último tramo muy gustosa la tentación de volver atrás es fuerte y frecuente máxime si se tiene en cuenta otro dato aportado por el santo cuando comienza este estado de la contemplación casi no se echa de ver esta noticia amorosa subida 12 13 porque a los principios suele ser esta noticia amorosa muy sutil delicada y casi insensible y continúa luego en el mismo texto y porque ha estado habituada al ejercicio de la meditación asegura nuestro doctor místico sin el más mínimo asomo de duda que cuando más se fuera habituado el alma en dejarse sosegar irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más aquella amorosa noticia general de Dios se entiende así el larguísimo paréntesis sobre los ciegos que la podrían sacar del camino de la contemplación y que según él son tres los ciegos que la podrían sacar del camino de la contemplación que serían tres llamado amor 329 el maestro espiritual el demonio y ella misma bien pasamos a un cuarto punto noche de contemplación cualquier lector atento a los escritos San Juanita advierte pronto que el místico Carmelita establece un cierto paralelismo entre la noche y la contemplación y a la contemplación como lo enseña también el padre Ruiz son atribuidos a los frutos de la transformación operado y también los efectos dolorosos que experimentan con ser tan importante esta definición de la contemplación no hay que identificar contemplación con noche oscura pues contemplación se da también en forma que no produce noche los textos son por su abundancia y claro pronunciamiento extraordinariamente significativo ya el prólogo de su vida se refiere en varios pasajes a esa noche oscura al altísimo camino de oscura contemplación noche de la contemplación esta identificación de contemplación y noche aparece desde la primera página de los dos libros este salir de sí de todas las cosas fue una noche oscura que aquí entiende la contemplación purgativa declaración de noche noche y contemplación purgativa en los textos y noche que decimos ser de contemplación noche 181 en cánticos escribe esta noche es la contemplación cántico 39 2 subrayando que es oscura porque es contemplación la oscuridad es una nota íntimamente unida a la contemplación afectándola y calificándola intrínsecamente en un periodo del camino místico aunque no es coextensiva con ella pues aparte de que el santo habla de contemplación univiva noche oscura 2314 y de la suma contemplación en dos subidas a monte carmelo también en cántico 132 y se refiere a la contemplación ya clara beatífica cántico 39 13 de los bienaventurados y a tantos periodos en los que se experimenta luminosa y sabrosamente la contemplación la acción de Dios es luz la acción de Dios es luz también cabe notar la retirada aproximación hasta la identificación que establece entre la contemplación y mística teología lo que además de señalar el aspecto de oscuridad y purificación abre y profundiza y profundiza con más claridad el significado de la contemplación en la experiencia y en la palabra del doctor místico como veremos luego aunque antes quiero dejar contarse también de la frecuente aproximación entre la fe y la contemplación tanto en su dimensión purificativa como unitiva en su significación de camino y culminación y así lo escribe en su vida de Monte Carmelo en deleite de mi pura contemplación y unión con Dios la noche de la fe será mi guía cuanto en el libro segundo de su vida dice el de la fe lo atribuye la contemplación de los libros de noche muy particularmente los efectos de purificación y unión de la noticia general amorosa o ciencia amorosa con las que presenta la fe y la contemplación la contemplación infusa o esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales naturales y espirituales que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología en que desde Cristo enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor sin ella a hacer nada ni entender cómo esta contemplación infusa por cuanto a sabiduría de Dios amorosa hace dos principales efectos en el alma porque la dispone purgándola e iluminándola para la unión de amor con Dios noscura 12 251 empiezo destacándola en algunas palabras sabiduría de Dios amorosa la teología mística que es ciencia secreta de Dios que llama los espirituales contemplación la cual es muy sabrosa porque es ciencia de amor cántico espiritual así también en nuestros curados 12 donde afirma que nunca Dios sabiduría mística sin amor pues el mismo amor la infunde que por eso se llama sabiduría sabiduría secreta la cual comunica infunde en el alma por amor lo cual acaece secretamente a oscura de la obra del entendimiento y de las demás potencias en nuestros curados 12 tenemos pues reafirmado y bien subrayado el elemento no ético conocitivo de la contemplación infusa la contemplación es noticia de amor divino punto esto es noticia amorosa llama el amor 332 noche oscura 212 hablando ahora algo más sustancialmente de esta escala de contemplación diremos que la propiedad principal que aquí se llama escala es porque la contemplación es ciencia de amor noticia infusa de amor noche oscura 12 por ella dios le comunica esta ciencia de inteligencia por amor cántico espiritual 27 5 muy frecuentemente escribe el santo que dios instruye al alma en perfección de amor noche oscura 2 5 1 que la enseña a amar pura y libremente sin interés cántico espiritual 38 4 la contemplación abismo de sabiduría mete al alma en las venas de la ciencia de amor noche oscura 2 17 6 el amor es la causa de este conocimiento le va el amor enseñando lo que merece dios noche oscura 2 19 el amor es el maestro de esta ciencia cántico espiritual 27 5 esta ciencia sobrenatural cántico 26 13 16 y en ella siempre puede entrar más adentro pues dios es inmenso cántico espiritual b 36 10 la contemplación adentra en el conocimiento de dios y de sí para conocer a dios y a sí mismo esta noche oscura es el medio y añade a continuación aunque no con la primituría abundancia que en la otra del espíritu porque este conocimiento es como principio de la otra noche oscura 1 12 6 conocimiento de la grandeza y la excelencia de dios noche oscura 1 12 4 de la excelencia de dios y en sus criaturas cántico espiritual 15 26 grandes y admirables novedades y noticias extrañas alejadas del conocimiento común que el alma ve en dios grandes y admirables novedades y noticias en extrañas alejadas del conocimiento común que el alma ve en dios en el mismo texto levantado el entendimiento con extrañas novedades sobre todo natural a entender a la luz divina el abismo de la noticia de dios que la posee cántico 15 64 y al mismo tiempo conocimiento de sí de su miseria precisa el santo refiriéndose a esta etapa purificadora o purificadora de la oscura contemplación o noche conocimiento de su realidad moral que subraya como experiencia fuerte envolvente de este periodo del camino espiritual con progresiva profundidad en la percepción y la consiguiente experiencia dolorosa de su situación personal antes desconocida una experiencia que termina con un antes en el que tenía tampoco conocía su bajés y miseria noche 164 o solo tenía cierta manera de conocimiento de su miseria envuelta de oculta estimación y satisfacción de sí mismo subida 392 este conocimiento de sí y de su miseria dice ya desde el prólogo de su vida que es el mayor pena que experimenta al mismo tiempo el primer provecho que causa esta oscura y noche contemplación noche 12 2 subraya que solo conoce su miseria y la tiene delante de sus ojos noche 1 12 8 también en llama 1 19 matiza marcando bien los tiempos y la intensidad de este conocimiento y de la propia miseria que esta luz divina siempre es luz aunque no siempre la experimente así luego que enviste en ella el alma como lo hace después las tinieblas animales son del alma no de la luz divina que la alumbra para que lo vean pero con ella puede ver el alma primero sino que tiene que más cerca de sí que son sus tinieblas o miseria que antes no las veía porque no daban ellas esta luz sobrenatural noche oscura 12 3 llama 1 23 siempre a la luz de los dos contrarios afirmará que conviene mucho y necesario que antes de gozar la grandeza de esta noche las aniquile y deshaga primero de su pageza noche 2 9 que el mismo Dios que quiere entrar en el alma por esta unión y transformación de amor es el que antes está invistiendo en ella purgándola llama 1 25 es una profunda inmersión en el conocimiento de sus males y miserias noche 255 en las potencias del alma en su profundo ser llama 1 20 bajo la potente luz de la contemplación el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo dice noche 261 de ahí arranca el lacerante sentimiento que tiene por qué ser aborrecido y desechado de Dios mucha razón para siempre dos noches siete siete si el peso propio del propio conocimiento recae sobre el pecado y la miseria no por eso cuando la cruz deja de insinuar y dejar constancia que esta noche es incumplidora de las esperanzas de la luz del día noche 29 que su oscureza al espíritu es para ilustrarle y darle luz que sufre es por la flaqueza e imperfección que entonces tiene el alma y disposiciones que si tienen y contrario para recibirlo los efectos positivos de la contemplación efecto que ya produce aunque todavía no lo experimente quien padece infusión divina a intervalos tendrá la experiencia de la abundancia y la bonanza auténtica fiesta de la comunión con Dios noche 29 pues el espíritu santo aspira por el huerto del alma que corran sus olores las flores las virtudes cántico espiritual 1747 que preanuncia la fiesta del espíritu llama 19 en la que anda exterior y interior y exteriormente el alma en conocimiento de su feliz estado llama 236 cántico 39 8 la luz contemplativa del alma un conocimiento también de la grandeza y excelencia de Dios le va instruyendo en su divina sabiduría noche 1 12 o en general como afirma igualmente el santo en este texto por la purificación queda limpio y libre el entendimiento para conocer la verdad purificada la persona reconoce que Dios mirándola la ha hecho agradable a sus ojos y digna de ser vista por él y también que ella mereció adorar lo que en ti veían beneficio innumerable que habría recibido y cada paso recibe cántico 32 7 9 mirada que lleva al alma a la profundidad de la visión de Dios desbordadamente gratuito desmedido en sus dones que contrasta más si se escabe sobre el trasfondo de su pobreza ontológica y moral que ve de su parte ninguna razón que hay ni la pueda ver para que Dios la mirase y engrandeciese sino de parte de Dios y esta es su bella gracia y mera voluntad por eso se atribuye así su miseria dicen cánticos y al amado todos los bienes que posee hablemos un poco ahora del discernimiento justamente sobre esta línea del don de Dios que hace posible el amor de Dios y el centramiento en que va operando la contemplación abundará el santo para discernir la gracia que esta realidad y experiencia purificadora pues servirnos de guía la afirmación genérica que avanza apenas ha empezado a mostrar la situación moral de la persona que ha entrado en la primera noche purificadora la del sentido y escribe cuando el alma entrare en la noche oscura todos estos amores pone en razón noche 1 4 8 en este amor que la contemplación purificadora pone en razón insiste el santo para discernir la verdad y el alcance del cambio interior que empieza a producirse con la primera forma de purificación pasiva del sentido he recordado anteriormente que la contemplación desde la inicial hasta su culminación es una acción de Dios contemplación infusa si es de Dios y Dios es amor tiene que ser comunicadora de bienes de gran bien del amor de Dios por la respuesta fiel de la persona que se convertirá en amor a Dios y ya recordé también que en la contemplación muda a Dios los bienes y la fuerza del sentido del espíritu noche 1 9 4 y que este cambio es la causal de sequedad que experimenta quien padece esta acción de Dios una sequedad que si proviene de Dios tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena que nos sirva a Dios a continuación una aclaración que resalta más la verdad de la nueva experiencia de la sequedad y esta aunque algunas veces sea ayudada de la melancolía u otro humor como muchas veces lo es no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito aunque la parte sensitiva está muy caída y roja y flaca para obrar por el gusto que haya el espíritu en pero está pronto y fuerte noche oscura 1 9 vuelve sobre esto los números siguientes reafirmando que el espíritu que recibe el manjar anda fuerte y más alerto y solicito que antes el espíritu siente la fortaleza y brío para obrar la sustancia que le da el manjar interior es el efecto de la contemplación que habiendo purgado algo en el sentido va encendiendo en el espíritu ese amor divino la contemplación purgativa sigue le afina el amor se lo gratuiza hacia el alma andar con pureza en el amor de Dios pues ya no se mueve a obrar por el gusto y sabor de la obra si no solo por dar gusto a Dios noche oscura 1 13 12 y 15 también es tan grande el amor de estimación que tiene a Dios aunque oscura sin sentirlo ella que no es solo eso sino que se holgaría de morir muchas veces por satisfacer bien hiciste en su vida que siempre con el mismo estribillo sin saber el alma como ni de donde viene crece el amor aquí en este contexto vinculado a la fe y no a la contemplación como sucede en noche dice porque aunque aunque es verdad que la memoria de ella de las gracias místicas incita el alma a algún amor de Dios y contemplación pero más incita y levanta la pura fe y de desnudez a oscura de todo eso se arraiga más la fe y por tanto el amor y la esperanza amor no percibido pero real y más fuerte y limpio que amor pero este amor algunas veces dice el santo no lo comprende la persona ni lo siente porque no tiene este amor su asiento en el sentido de ternura sino del alma con fortaleza y ánimo y ese día que antes un extraordinario espléndido capítulo dedica a este amor fruto de la contemplación con el siguiente título como el alma por fruto de estos returosos aprietos se halla con vehemente amor nuestros jurados de este amor o inflamación de amor dice que es muy diferente de lo que se produjo en la contemplación inicial o noche pasiva del sentido diferentísima noche 2.11 y 13.4 describe que esta inflamación de amor en el espíritu Dios tiene recogida todas las fuerzas potencias y apetitos del alma así espirituales como sensitivas no desechando nada del hombre ni excluyendo cosa suya de amor noche oscura 2.11 4 en general el santo habla de innumerables bienes de tantos bienes de estos provechos y de otros innumerables de sabrosos efectos de bienes inestimables tanto en noche 1.11 13 como en noche 2.11 25 habla de los frutos y propiedad dichosa de la contemplación siempre guiado por un principio que enuncia así en la medida que se opera la purificación de todas sus miserias y males y el contemplativo tendrá ojos para que esta luz le muestre los bienes de la luz divina noche oscura 12.13 bien queda poco tiempo vamos a ir finalizando hablamos un poco sobre el comportamiento frecuentemente dice que la entrada en la noche oscura es la contemplación de la contemplación comporta la experiencia de una gran novedad noche 1.8.3 y que esta novedad del trueque unida al hábito gustoso de la forma oracional anterior dice que alimenta la tentación de volver atrás pensando que no hace nada y que pierde el tiempo aparte cuanto he dicho más arriba sobre el comportamiento en el acto de la contemplación aquí me invitaría a recordar la llamada del santo perseverar con paciencia y humildad noche oscura 1.6.6 1.3.3.5 con grande constancia y paciencia llama 2.30 con mayor constancia y fortaleza para ir adelantando no sucumbiendo ni hurtando el cuerpo a los primeros trabajos y mortificaciones llama 2.27 sufriendo con paciencia subjugación que comporta la experiencia más humillante de impotencia para hacer nada y dice pues levantar el afecto ni mente a Dios ni le puede rogar noche 2.8.1 y la más sola soledad de todos ningún medio ni remedio le sirve ni aprovecha para su dolor noche 2.7.3 finalmente contemplación es un encuentro interpersonal la realidad se impone a la sospecha siempre amenazante también en el campo de la contemplación la realidad en la experiencia y la palabra del doctor místico es que la contemplación es un encuentro de personas Dios y el creyente y la sospecha recae sobre el posible platonismo que se cierne sobre la contemplación sexualista el santo sentenció que la persona no haya de llevar otro rimo en la oración sino que la fe la esperanza y la caridad es la respuesta de quien sabe que la fe donde Dios en sí encierra y encubre la figura y hermosura del amado cántico espiritual 12.1 o que Dios es la sustancia de la fe fe cántico espiritual 1.10 la oración es respuesta de comunión a quien en la fe se le ofrece y nos llama a su compañía en dos versos gráficos ha expresado el místico poeta su experiencia y comprensión de la contemplación concluye la sexta estrofa del poema noche diciendo en mi pecho florido que entero para el solo se guardaba que entero para el solo se guardaba y en la décima del cántico escribió con pasión de enamorado y ve ante mis ojos pues eres lumbre de ellos y solo para ti te quiero ten ellos a estos textos puedo añadir los versos y comentarios de la canción 27 del cántico en donde habla de la entrega mutua él a ella y ella a él entregándose ya toda del hecho sin ya reservada ni para reservada para sí ni para otro la contemplación es concentración amorosa encuentro de dos que se buscan si el alma busca a Dios mucho más le busca su amado a ella llama al amor 3.28 comunión de vida movimiento de persona a la persona dejó bien formulada esta realidad dejó el santo de informar esta realidad en una carta a una carmelita descalza la quiere el señor porque la quiere bien bien sola con ganas de hacerle él toda compañía y será menester necesario que usted advierta en poner ánimo en contentarse con ella carta 15 bien hasta aquí ya un tiempo una obra que tenía para este tema un poquito largo me habré a veces que verlo dos veces o oírlo dos veces para ver las notas que he ido dejando sobre este amoroso tema del santo padre san juan de la cruz que nos ha comentado o él nos comenta la contemplación comenta sus escritos espirituales que hemos titulado hoy día la contemplación en los escritos espirituales en san juan de la cruz próximamente celebraremos el 14 de diciembre una vez más la somnia de san juan de la cruz bendito sea dios san juan de la cruz viva en todos sus corazones muchas gracias de la cruz